Bienvenidos Troopers una semana más a vuestro canal de cocina con aceite y sal. Continuamos con la tendencia de los entrantes y aperitivos y en esta ocasión vamos a hacer un foie con manzana asada o al microondas para cortar tiempo, con una naranja amarga y un toque de pistacho. Un entrante que hará que seas el anfitrión perfecto. Vamos a cocinar. Iniciamos nuestra receta sacando el foie de nuestro brick. El truco de esta receta es tener el foie a temperatura ambiente. Añadimos media cucharadita de cacao, un culín de agua, tres o cuatro giros de pimienta negra, media cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar. Y comenzamos a remover todos los ingredientes. El foie. El foie. cuando tengamos el foie perfectamente ligado lo vamos a depositar en una manga pastelera esta manga pastelera vamos a cerrarla con unas pinzas y la vamos a dejar refrigerar en el frigorífico hasta que la vayamos a usar es conveniente cuando vayamos a usarla sacarla 30 minutos antes para que se pueda trabajar sin ningún problema mientras el foie está en el frigorífico cogemos unos cuantos pistachos los ponemos en una bolsa zip y con la ayuda de un rulo de cocina le vamos a dar un ligero golpe para romper el pistacho una vez que tengamos el pistacho troceado cogemos una manzana la descorazonamos y comenzamos a pelarla normalmente la manzana la podríamos hacer asada pero para ahorrar tiempo lo vamos a meter en el microondas dependiendo de vuestros microondas unos 6-7 minutos cuando pase el tiempo de microondas tenemos una manzana perfectamente confitada lo que vamos a hacer es con un tenedor o con una cuchara vamos a machacarla para que se nos quede con forma de compota si quieren añadir alguna esencia pueden añadir un poquito de azúcar o un poquito de vainilla y vamos al montaje colocamos en unos vasos de chupitos en estos que son para la demostración hemos cogido unos vasos de chupitos grandes pero si son para un cóctel o un aperitivo recomiendo vasitos de chupitos muy pequeños colocamos en la base un poquito de la compota de manzana le incorporamos tres cuartas partes de fue y le vamos a dar un toque elegante con un falso caviar de naranja si no quieren complicarse tanto la vida utilicen una mermelada de naranja el resultado es el mismo y para acabar de decorar y terminar el plato vamos a espolvorear por encima los pistachos troceados mira algunas de las recomendaciones del canal o mejor aún suscríbete recuerda barriga llena corazón contento sean felices y disfruten